hola bienvenidos hoy les vamos a enseñar a preparar un delicioso sandwichón 100% yucateco para esta receta vamos a utilizar pimiento morrón rojo nosotros utilizamos de lata necesitamos este tipo de pan o pan para sándwich sin las orillas una cucharadita de sal jamón es de su preferencia obviamente vegano 120 gramos de queso manchego vegano dos rebanaditas de queso tipo americano 250 gramos de tofu chícharos muy importante también mayonesa y leche vegetal de su preferencia nosotros utilizamos de coco ya colocamos el queso manchego le vamos a poner las rebanaditas de queso tipo americano solo le pusimos una rebanadita de jamón en esta parte lo que queremos lograr con esta mezcla que vamos a hacer es que tengamos una consistencia de algo que aquí le llaman paté como pueden ver en esta parte no lleva mucha leche de hecho ya no le vamos a agregar nada vamos a querer que esto sea una crema nos debe de quedar más o menos así el sabor nos quedó increíble se parece muchísimo al de un sándwich o normal pero con ingredientes completamente veganos libres de crueldad nos quedó más o menos así esta mezcla y ahora lo que vamos a hacer es empezar a humedecer el pan el pan que tenemos aquí no lo queremos tan mojado solamente le vamos a echar un poquito de leche y lo vamos a ir extendiendo por todo el pan después de ya tener húmedo todo su pan le vamos a agregar mayonesa vamos a hacer una capa sobre todo el pan que les quede más o menos así y en esta parte decidimos ponerle jamón vegano en la receta original normalmente lleva jamón o lleva queso o incluso otras cosas de origen animal pero nosotros lo hicimos con esta versión lo más apegado a una tradicional a una solo de jamón y queso ahora vamos a repetir este proceso vamos a humedecer otra capa de pan le vamos a poner una capa de mayonesa y nuevamente le vamos a colocar otra de jamón y así van a seguir hasta que ya se acaben todos pan le vamos a poner otra capa de este paté la verdad es que está buenísimo quedó muy muy rico bueno como pueden ver ya tenemos bastantes capas hechas y nos quedó más o menos de esta altura con unos cinco panes al final normalmente esto se decora con pimiento también y con chícharos es lo más apegado a uno tradicional hay quienes le ponen nueces la verdad no le pusimos nueces porque grete les alérgica pero es solamente para la decoración así que la tradicional está hecha con pimientos y con chícharos también ahora ya tienen una opción más para que puedan sorprender a sus familiares en fiestas en toda ocasión sobre todo para esta navidad para este año nuevo pueden hacer esta receta de verdad les va a encantar el sabor está increíble muchísimas gracias por haber visto el vídeo por seguir apoyándonos gretel zanahoria yo les mandamos un abrazote muy fuerte